...casa con otra mujer y no se llevan los hijos, ¿entendés? ¿Cómo no se llevan? ¿Qué te quedan los hijos con él? Se los deja del panel a Ginsburg. El hombre acepta con mayor facilidad a los hijos... Claro, ¿por qué no le queda otra? ¿Cómo no le queda otra? Porque la mujer no le va a decir... Porque es más noble. Mira, me voy a casar. Admitilo, porque es más noble. La mujer, la mujer, yo te... La mujer no le dice a su ex marido, mira, yo me voy a casar, te dejo los chicos, porque a Roberto no le gustan nuestros hijos. No dice eso. O sea, me voy a casar, me llevo los chicos, porque Roberto está encantado. Y si no está encantado, problema de él. No, 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 no. Algunos. Si los dejé mudos. Si los dejé mudos. El otro caso, porque como te digo una cosa, te digo la otra. El hombre se separa, va y le dice a su ex mujer, me voy a casar con Rosita, pero los nenes quédatelos vos, porque a Rosita la verdad le caen como el culo. Y se quedan ahí. Y ahora me retiro. No, no, quedate, quedate. ¿No te vas? Quedate. Quedate y cuidá a los chicos. Arturo, yo sé que vos estás en total desacuerdo. No, porque Arturo es un dulce de leche, ¿viste? Pero no es así. No, no, no. Es un desacuerdo, el hombre es más noble. Mirá, grande paz. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no grande paz? Grande paz. No me vengas con eso. ¿Existió grande paz? No. Fue un fracaso. Intentó existir. Claro. Pero había una figura materna ahí, que era la gran María Leal. No, bueno. Había una figura materna. No sabés todo lo que le tuve que hacer a María Leal para que acepte a las chancles, ¿eh? ¿Ah, sí? Mirá, no quiero contarte intimidades de grande paz, ¿eh? Por favor. Vos tenías una novia que era Patricia Villano, que no las quería, las chancles. Yo te aviso, te digo. Y bueno, y ahí está, por eso lo sabe. Claro. Porque la mina no acepta a los hijos del matrimonio anterior del tipo. Porque el tipo tranza. Y por eso no funcionó lo de Patricia Villano y él. Porque el tipo tranza, ¿entendés? El tipo, si a la mujer no le gustan los hijos, ve como la regla. La mujer, si al hombre no le gustan los hijos, pícatela, querido, ¿entendés? Porque mis hijos son mis hijos y son mis hijos y se quedan con todos. Los hijos son hijos de la vida. No, no. No, no me vengas a mí. Son hijos e hijas de la vida. No, no te quieras hacer el intelectual. No, no, no. Yo tenía un póster, tenía un póster de mi chico. Los hijos son hijas e hijas de la vida. El profeta es así, no te costó nada leerlo. Así que no te hagas el intelectual. La falta de respeto, por favor. Sí, sí, por favor. No, nos gustaría. Se retira a Sonia. Por favor. No, no te vayas. Se va a Brasil y no vuelve más. Y no vuelve más. Yo pienso que existe una cosa que es... Tu opinión. Compaión, ¿cómo se dice? Es la misma. Compaión. Compaión. Sí. Mira que viene muy arriba. Te pido, por favor, que no se caiga esto. No. No, pero mejor. Pero mira, yo tengo experiencias con hombres que vieron para mí con hijos. ¿Y? Y siempre yo cuidaba de ellos y cuando se pasaba algo, venía a procurar a mí para conversar. Una de las hijas de Robert se empezó a fumar, por ejemplo. Porro. Y yo, para hablar... Y yo, para hablar... Mariguano. Claro. Porro. No, 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 no eso. Escúchame, con ese padre, con ese padre de mierda, ¿qué otras cosas? Se drogaba la pobrecita. No sé, no sé. No, no, no. Cigarro. Ah, cigarro. Cigarro, sí. Ah, cigarro. Cigarro, cigarro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé. ¿Y vos qué hacías? En ese caso no era droga. ¿Y vos la quemabas con el cigarrillo? ¿Cómo? La quemabas con el cigarrillo para que deje... Esto te hace mal. No, ya hacía, porque era la hija del otro. Por favor, ¿dónde está la pena? Yo ayudo. Yo ayudo. Yo ayudo. Gracias. Escúchame, ahí está. Fue un placer. Sí, gracias. Pero siempre, por ejemplo, ese se llamaba José Joaquín. Tenía tres hijos con dos mujeres diversas. Y vos los tratabas como hijos propios. Una mujer no tenía dinero, la otra era mucho rica. Yo, juntos, unidos, unidos como una familia. Entonces se sentían conmigo como una familia porque yo balanzaba, porque uno... Bueno, te quiero decir una cosa, Sonia. Yo me imaginé que vos ibas a tener esta manera de pensar. En serio me imaginé. Porque son hijos. Y es más, yo le dije a mis hijos que a partir de ahora te llamen mamá. Como todas las semanas, nosotros tenemos un servicio de descarga.